Bueno, hoy les voy a filmar un día conmigo y con Roxy ¿Qué hacemos en la mañana? Cuando nos levantamos, ya estamos cambiados Ya desayunamos y nos vamos a entrenar y a llevarlo a chico al colegio Así que acompáñennos a este vlog diario De un día con nosotros Se van a preguntar por ahí que son estas cajas Ya lo comenté en otro video, son para mandar a Amazon Son todas cosas que compramos de giveaway Acá estamos preparando todo para ir al colegio Generalmente cuando nos levantamos Hacemos un rápido desayuno Uno se ocupa de una cosa, uno de otra Lancheras, jugueros, colegio Un pubi que ya no está haciendo con nosotros porque nos vamos a entrenar ¿Algo en inglés? ¿Qué? Tírate algo Muy bien, ¿cómo pronuncias? Así que la de siempre Lentes, miramos que esté todas las dos mochilas Mochila, ¿ven? Mochila, mochila Las llaves están allá Cachamos esto así como lo ven Y camino al cole Cachamos una llave de acá arriba Falta la mochila de Noah ¿Saben el frío que está haciendo en Miami? No se lo imaginan Los coches que les cuento algo, lo estoy por vender al Corvette Así que, miren, hace 15 días no lo uso Tengo que desplotearlo un poco más Y lo voy a llevar a Prestige Va a quedar ahí, a ver si se vende o no Porque la verdad que ya me cansó Hace 3 años que lo tengo Y no lo estoy usando Y dije, prefiero ver la plata en la cuenta Que tenerlo acá pagando seguro el pedo Y no usándolo Y no lo alquilo nunca porque no se puede Es un riesgo acá alquilarlo Mucho, mucho auto para alquilar Bueno, a ver Está súper sucia la camioneta Súper sucia, no la hemos limpiado Así que tiene mucha mugre La voy a hacer manejar a Roxy hoy Sí, aunque seguro la va a querer peinar a Daniel Y acá tenemos una ardilla Todas las mañanas Está por acá por casa Ahí está, miren Hola amiga Esa ardilla es amiga nuestra Ay, qué linda colita Hola amiga Hola amiga Hola saltarina Ah, está comiéndolo, ven Bueno, en un ratito les sigo filmando en el gym Les mando un beso Chau Bueno, y ahora se van los chicos al colegio Esto funciona así Se abre la puerta ahí Chau mis amores Chau 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 a entrenar hoy hoy me toca entrenar a mí piernas y a rosalita también piernas así que bienvenidos contando un poco esto es un blog diario de todo nuestro día venimos acá si se ve mejor contamos un poco que vamos a estoy dormida que vamos a cómo es hacer hoy que en qué planes tenemos hoy jueves como que durante el día durante el día ahora vamos al gimnasio como siempre lo matamos como los chicos venimos al gimnasio luego volvemos a tomar unos matecito es infaltable en la rutina y luego comemos vamos con los chicos que hoy tienen su primer día con una tutora que sería una maestra particular como se llama misus y misus y que primero tiene nina que la llevo yo y luego nico lo buscan hoy nos lleva una horita tenemos una horita hasta allá y cuando nos cobró la maestra particular nos cobró 60 dólares la hora por cada uno por cada uno si es una inversión que hay que hacer pero bueno igual tampoco estamos pagando nada la escuela así que va a venir muy bien y como te sentís con tu primera tres semanas entregando a cumplir no dos no pero bajo la tercera por eso más camino a la tercera camina empezar a ver nada súper bien lo que más me llama la atención o lo que más estoy orgullosa me admiro a mí misma es haber logrado venir todas las mañanas temprano jamás me imaginaba estar ocho y media de la mañana yo tampoco bueno eso eso gordi es algo que abrí los otros días de los hábitos que hablamos un montón y yo hablé que el hábito más grande que cambiamos nosotros fue los horarios de levantarnos temprano de ir a la escuela y tener una rutina y comer temprano de organizarnos es un hábito que teníamos miedo de cambiar y logramos cambiarlo a ser que era o sea un cambio muy grande chicos venimos de tres años de levantarnos a las 11 todos los días o sea esto es increíble y tengo la misma energía que tenía antes de las 11 bueno vamos a entrenar así avanzamos que tenemos que hacer piernas cardio y estamos entrenando en kodiak acá es un gimnasio de sunny ice está increíble a conocer un gimnasio divino por donde lo miren por donde lo miren y porque decimos divino por lo miren porque primero la gente cuando vacaciona en estos lugares mucha gente viene a sunny ice y este lugar está enfrente del lugar para estacionar hay una calidad tremenda 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 humana y de profesionales bueno a ver un día gimnasio gimnasio de eeuu ya tenemos una sección de ropas heladerita que nunca falla siempre sacó algo de heladera en la zona de máquinas todos los días que terminó de entrenar meto media hora en elíptica de que caminas me fascina bueno acá están los baños que después de los muestros tienen sauna tienen de todo allá arriba y para hacer clases de baile abajo tienen para hacer bicicleta hay máquinas nuevas por ejemplo estas máquinas son nuevas esta máquina es nueva esta máquina es nueva acá donde está la bestia esta máquina es nueva miren qué buena máquina de pecho tremenda así que bueno vamos a probar entrenar a ver que sale acá tenemos la sección de cositas miren esto para un dólar por hora carga el celu acá está el giveaway para participar el mío como anda mi amigo y acá tiene mono para comer pico en the house barritas proteicas y también tiene kinder que eso es buenísimo porque el kit clubs ven ahora no hay nadie pero trae los niños los anotas y puedes entrenar tranquilo y tienes estos horarios ven que dice acá la bestia al gimnasio bebidas hay de todo yo básicamente estoy tomando solamente agua y cada tanto me clavo un c4 alguno de esos y acá también había parte cita con otro tipo de aguas algo de comidas pueden ser proteica seguro en proteica hay comidas la verdad que es una locura poder entrenar en un lugar así nunca pensé y me fascina me encanta así que vamos a meterle un ratito voy a firmar un poco el entrenamiento no todo porque nos gusta estar concentrado a la hora de entrenar y ahí me trae algo hernán en el dueño el código papá mi cinturón me trajo cinturón para entrenar patas bueno vamos vamos que tenemos a ver que dice la rutina del doctor comet hoy hoy tenemos tren inferior sentadilla en hack que vamos a probar una máquina nueva sentadilla sisi que es la que hacemos solito peso muerto rumano plantel multi power sillón de cuadricep camisa de femorales son 1 2 3 4 5 ejercicios así que vamos a darle está pesado está pesado 8 vamos bueno vamos a pegar una probadita de la hack esta yo me estoy cuidando la cintura tengo una faja abajo porque se acuerdan que estuve pichicateado porque está viejo y este trabaja un poco la cintura por eso voy a hacerlo con poco peso qué flaco estoy de pierna boludo qué flaco estoy de pata boludo mi turno ahora lo que viene son las famosas sisi 4 por 25 para reventar las patas a ver así tiene una sisi a ver dale arrancate ¿por qué se llama sisi? sisi así vamos a probarla a ver si duele si no duele 4 por 25 vamos vamos con la última para abajo dale 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 como este ejercicio no es el que nos dieron pero como yo no posee por la cintura vamos a ver acá esta es una máquina de femorales invertida lo que fuese una máquina de quadricep en vez de subir acá bajas haciendo fuerza como está haciendo ahí carcacho ¿vos viste lo linda que está? ¿cómo que sí? está hermosa dale estamos por el tercer ejercicio le vamos a ir un poquito no me gusta mucho esta máquina está re buena esta es la he hecho más que la he hecho más que la he hecho más importantísimo como les digo siempre hablando de los hábitos y demás como es un poquito de reflexión venir acá si vos estás triste estás enojado estás malondeado como cualquier cosa en el deporte no puedes salir enojado acá o sea no hay chance que salgas malo que diga no la pasé horrible vas a salir bien vas a salir motivado no solo del gimnasio sino cualquier actividad yo dije que cualquier deporte cualquier actividad física no porque decís salís de acá dije de cualquier voy bien de nuevo la parte del video bueno de cualquier de cualquier deporte de actividad física de sexo de bombazo como les decía no hay forma que salgan mal entonces si están sin ganas o si no tienen ganas o se sienten muy cansados vengan caminen un rato den un par de vueltas súbanse una bici hasta que se activen y pum va le meten con toda pero es importante que entrenen por lo menos tres veces a la semana y si pones un poquito de cardio para mejorar el corazoncito mejor mejor bueno vamos a hacer tocada el multipower las multipowers son las que te ayudan un poco pero te saca todo el aire porque son 20 bueno estamos con el último ejercicio no el ante último esto es sillón de cuadriceps vamos a hacer 3x20 nosotros vamos Rosalita bueno ahora tienen trabajando el cuadriceps miren que esto es una roca acá tenemos otros colegas vamos a hacer una pregunta al señor este amigos de youtube ¿cómo es tu nombre? Brian Ilew ¿cuánto? Brian Ilew ¿cómo te encontramos? Toro Trainer más conocido como Toro Trainer ¿qué entrenas? entreno todo mujer, hombre transexual, trisexual pero mi especialidad es entrenar mujeres como ella como ella ¿esas calzas son tuyas? si son mías son de mi marca ¿recomendada al entrenador este? excelente recomendadísimo ahí tienen un buen entrenador con los resultados que lo avalan y está tremendamente explotado ahí lo tienen se hace el timido pero te gusta la cámara y ahí está Rosalita tomando agua ¿qué te pasa? no mi amor la calza te queda mejor que ella si vos tenés la calza como me cubre esa que te regaló el bueno, no importa la calza más allá de que está buenísima la cosa que hace poco me regaló una es tan bárbara, bárbara, bárbara lo importante es la percha la percha bueno chicos la hermosa percha esta ha sido nuestro día de gimnasio falta un ejercicio más cardio y ya terminamos vamos con el último último, último Igio y además estamos probando máquina nueva porque estas son nuevas la de al lado es la vieja esta es la nueva ¿cómo comes acá la calza? vamos, vamos importantísimo el cardio después de entrenar aunque sea 20 minutos 3 veces a la semana Roxy está en la cinta yo acá actividad cardiovascular no solamente para limpiar el cuerpo sino para estar también en estado físico y poder no agitarse cuando tenés que hacer una actividad miren, puedo caminar a este ritmo hablando te hace 24 minutos bueno ahí estamos postcardio todo tranquilado como ven se va entero íntegro ahora termina Roxy y yo suelo hacer a veces un poquito más pero decimos piernas o sea que ya es mucho los días de piernas son los que menos trato hacer cardio pero bueno hice porque tenés las piernas muy cansadas y entrenamos fuerte así que ahora la próxima es comer alimentarse bien y se ve con nuestro día que va a estar tremendo espero que les haya gustado nuestro gimnasio es muy cómodo muy lindo está con espacios amplios para poder trabajar tiene nada tiene sectores por acá por ejemplo con barras con discos libres hace mucho boxeo por ahí es enorme o sea que si andan por Miami no duden venieron que sea a probar un día por ahí le dicen che venimos a parte de Nico y les den un descuento pero vengan si Kodia en Sunny Ice acá en Collins el centro de RK se llama al lugar así que lo van a encontrar y bueno ahora como les digo a comer a hidratarnos y a seguir con nuestro día que tenemos que trabajar un rato que llevo acá y les muestro que vamos a hacer y nada les mando un beso grande vamos a preguntarle a Roxy que tal terminó su entrenamiento y ahora sigue el día sigue el día vamos a hacer el mate y nos vamos a hacer mate trabajar un ratito terminar lo de Amazon que nos quedó pendiente y seguir les mandamos un beso enorme los queremos chao chao si no me dejaste contar ¿qué? toma, conta, conta ¿qué quería contar? anda, salón